La verdad que para nosotros es una bendición estar aquí en este lugar, en la provincia de Río Negro. En este periodo es la primera vez que sesionamos aquí en Viedma y nosotros como parlamentarios hemos decidido al inicio de nuestra gestión que cada sesión se haga en forma rotativa para que cada provincia conozca a las autoridades de las distintas provincias. Porque el estar haciendo la segunda sesión significa que estamos cumpliendo fehacientemente lo que está escrito en nuestro reglamento interno. Siempre bregando cada uno de nosotros para que las decisiones que tome este Parlamento nos beneficie como región patagónica y también podamos llevar adelante medidas en beneficio para todos nuestros ciudadanos. Ojalá que todas las decisiones que se tomen en el día de hoy y mañana sigan siendo para aunar esfuerzo y para salir fortalecidos como Parlamento patagónico y que funciona gracias al esfuerzo de todos nosotros. Ojalá podamos también entre todos nosotros ponernos de acuerdo en la solicitud de que los combustibles en toda la Patagonia puedan tener un precio preferencial. Ojalá pueda ser así porque de nuestra región es la que brinda el combustible para todo el país y yo sé que nuestro país es un país solidario entre todas las provincias. ¿Por qué no va a ser el resto del país con nosotros? Así que ojalá podamos sacar esa declaración por unanimidad. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. 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 Gracias.